Después de 13 años de exigir justicia, fue sentenciado a 70 años de prisión Julio César Hernández Ballinas, feminicida de Mariana Lima, a quien asesinó en su casa en 2010 en Chimalhuacán, en el Estado de México. El sujeto, que en ese entonces era policía ministerial de la Procuraduría Mexiquense, aseguró que Mariana, de 29 años y estudiante de Derecho, se había suicidado, pero la madre de la joven, Irene Buendía, nunca lo creyó, inició una batalla legal para demostrar que su hija era víctima de violencia y no se suicidó, sino que fue asesinada. En 2015, el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó realizar una nueva investigación con perspectiva de género, siendo el primer pronunciamiento de este tribunal relacionado con el feminicidio en México. Fue en junio de 2016, seis años después del crimen, que Julio César fue detenido. Bueno, durante el proceso legal, Irene Buendía y sus hijos estuvieron abandonando su casa, estuvieron itinerantes, fueron atacados y amenazados de muerte, pero nunca desistieron en su exigencia de justicia y de un castigo para el culpable. Así hablaba la madre de Mariana hace unos meses previo a la sentencia. Yo vi el cuerpo de mi hija, es imposible que cuando una persona, según el dicho de Julio César, se suicida, que primero se golpee, que primero se bañe, que primero haga sus maletas, que primero se ponga a ver la televisión. Con la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi hija se ha convertido en un ícono y mi hija va a seguir litigando por medio de esa sentencia. Que esté tranquila, porque yo no me voy a quedar callada, siempre voy a levantar la voz hasta obtener justicia. Gracias.